Y nueva vez el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, SINATRAE, anuncia un plan de lucha a partir de este miércoles 30 en demanda a una serie de reivindicaciones. Sus pedidos van desde el nombramiento de más de 1.500 enfermeras hasta la humanización de los servicios sanitarios en establecimientos de salud. En el hospital Cabral Ibai de esta semana han querido introducir una cama adicional en habitaciones que fueron construidas con capacidad solamente para dos camas. Entonces esa humanización de los servicios de salud de que tanto se habló se ha constituido en un fracaso. Y nosotros por eso hemos dicho, no vamos a aceptar que en un cubículo para dos camas se introduzcan una nueva cama. Uno de los puntos que contempla un acuerdo arribado del 12 de agosto de 2016 entre las autoridades de salud, médicos y gremios de enfermería era la designación de mayor personal de enfermería.